La Pascualita, la leyenda de una novia embalsamada. La leyenda de la Pascualita es un misterio que ha intrigado a los habitantes de Chihuahua, México, durante décadas. Se trata de una figura de maniquí que se encuentra en una tienda de novias llamada La Popular y se dice que tiene características sobrenaturales. Según la leyenda, la Pascualita es en realidad el cuerpo embalsamado de la hija de la propietaria original de la tienda. Cuenta la historia que la hija, llamada Pascuala Esparza, murió envenenada el día de su boda, justo antes de vestirse para el evento. Devastada por la pérdida, la madre decidió preservar el cuerpo de su hija y exhibirlo en la tienda. La figura de la Pascualita es sorprendentemente realista y detallada. Muchos aseguran que tiene un parecido asombroso con Pascuala Esparza y que incluso muestra signos de venas, arrugas y vello facial. Sus ojos son de vidrio y parecen tener un brillo especial, lo que ha llevado a algunas personas a creer que está viva. La leyenda ha generado todo tipo de teorías y especulaciones. Algunos creen fervientemente en la historia y sostienen que la figura de la Pascualita tiene poderes sobrenaturales y que se mueve por la noche. Otros son más escépticos y sugieren que la figura es simplemente un maniquí extremadamente realista. A lo largo de los años, la Pascualita se ha convertido en una atracción turística popular en Chihuahua. La gente acude a la tienda para admirarla y tomar fotografías. La figura también ha sido objeto de numerosas leyendas urbanas y ha aparecido en programas de televisión y en artículos de prensa. Aunque la historia de la Pascualita ha sido desmentida oficialmente por la familia propietaria de la tienda. La leyenda sigue siendo parte de la cultura popular y continúa intrigando a aquellos que la escuchan, ya sea un maniquí extraordinariamente realista o el cuerpo embalsamado de una novia fallecida. La Pascualita ha dejado una marca perdurable en la ciudad de Chihuahua.